Cuando la canción dejó un sabor Cuando la canción se volvió calor Cuando la canción imposibilitó un amor Cuando la canción te atravesó Cuando la canción se reescribió Cuando la canción me bañó en dolor Cuando la canción jugó con mi corazón Cuando la canción dolió Y tal vez sea la última canción Que cante recordando tu olor Los momentos aquí tienen su rincón En el pecho al lado de la voz Cuando la canción te miró Cuando la canción sabía alcohol Cuando la canción era de nosotros dos Cuando la canción te alejó Cuando la canción se reescribió En el pecho al lado de la voz Gracias.